¡Ey! Chicas y chicos de tercero, ¿cómo va eso? ¿Cómo estáis? ¿Bien o qué? Bueno, ya queda menos, ¿eh? Mente positiva, mente positiva. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estoy porque hace tiempo que no sé de vosotros, espero que estéis bien y estaréis pensando, estarán tirados en el sofá, estarán en la cama, así que quiero que os mováis un poquito, ¿eh? Y os voy a proponer un reto, a ver quién es capaz de hacerlo, ¿vale? A ver quién es capaz. Vais a necesitar una toalla o una esterilla o una alfombra, bueno, más que nada porque nos vamos a tirar al suelo, que también lo podemos hacer sin nada, pero por estar un poquito más cómodo. Así que voy a colocar mi toalla. Ahí está. Muy bien. ¿Y en qué consiste el reto? Muy sencillo, mira. Manos a la espalda, ¿vale? Nos tenemos que tumbar, bueno, podemos quitar las manos y ahora cuando nos tumbemos, me voy a echar para atrás, si no, no se ve. Y ahora cuando nos tumbemos, las ponemos. Ahora manos a la espalda, ¿las veis, no? Bueno, pues ahora la idea es a ver quién es capaz de levantarse con las manos en la espalda. A ver, vamos a intentarlo. Bueno, media vuelta, como veis tengo las manos en la espalda y arriba. Reto 1 conseguido, reto 2, un poquito más difícil porque estaré diciendo como me decía en clase, que es fácil, profe, que es fácil. Espérate, espérate. Más difícil. Manos a la espalda y a ver quién es capaz de levantarse sin girarse boca abajo. Bueno, espero que os divirtáis y que estéis activos haciendo retos, moviendo, bailando, jugando, lo que sea. Pero hay que levantarse, ¿eh? Vamos, todo saldrá bien.